Ferretería El Águila comunica a todos sus clientes que los espera en su nuevo local ubicado en calle San Martín 670. Al momento de remodelar o construir su hogar, El Águila los espera con todos los productos de ferretería y material para la construcción. Gran surtido en cerámicas, linoleos y flexi, mallas y púas, gran surtido de herramientas, variado stock de lámparas, focos e insumos eléctricos para el hogar y la construcción. También encontrará un amplio stock en alfombras y cubrepisos. También destacamos atención preferencial a contratistas y empresas. Además, contamos con estacionamiento para nuestros clientes, reparto gratis a domicilio dentro de la ciudad. Atendemos de lunes a viernes en horario continuado de 9 a 19.15 horas y los domingos de 10 a 13.45 horas. Teléfono 635902 Ferretería El Águila, San Martín 670, Castro. El Águila, San Martín 670, Castro. Gracias.